Bueno, hola a todos, vamos con la pildorita de hoy. Está muy importante porque es relativa a una modificación que han publicado la semana pasada en el TREBET, en concreto con el artículo 47, que es el que regula la jornada de trabajo. ¿Qué pasa? Es una modificación bastante particular porque, si recordáis, hacia finales del año pasado habían modificado este mismo artículo, este artículo 47 de la jornada de trabajo. Lo modificaron por la vía del decreto ley. Luego ese decreto ley no se convalidó en el Congreso y, por lo tanto, pues perdió la vigencia esa modificación. Y ahora lo que han hecho es volver a meter la misma modificación, que no se convalidó en su momento, en un nuevo decreto ley. Esperemos que esta vez sí que sean capaces de convalidarlo. Si no, tendré que hacer una pildorita de aquí a unas semanas diciendo que se echa para atrás esa regulación. Pero bueno, ese es el artículo y lo que han hecho es hacer una referencia a la posibilidad de que se haga una jornada flexible para los funcionarios públicos, lo que podríamos llamar la flexibilidad por conciliación, a aquellos funcionarios que tengamos hijos de menos de 12 años o personas que sean mayores dependientes a nuestro cuidado. Flexibilidad por conciliación. Chau, chau.